27 mil, 37 mil, 47 mil, justamente en ese promedio de costo anda cada una de estas laptops que tenemos sobre la mesa pero aquí hay que aclarar que estos costos son muy volátiles, se mueven demasiado dependiendo donde las encuentres porque esta en algún lugar lo vi hasta 50 y tantos mil, otro un poquito más abajo entonces eso va a depender mucho pero sacamos el promedio y tenemos una diferencia de 10 mil pesos mexicanos entre cada una de estas o unos 500 dólares americanos, por lo tanto vamos a descifrar en esta ocasión, sí, descifrar, que buena palabra en esta ocasión justamente lo que nos otorga cada una de estas laptops si tú estás invirtiéndole 10 mil, 10 mil o 10 mil pesos más, ¿vale? en este caso creo que son 10 mil y 10 mil, vale, esto nos va a descifrar completamente si conviene o no que tú gastes todavía más así que vamos comenzando con esta comparativa la cual va a ser muy divertida porque vamos a hacer muchas cosas extraordinarias vas a ver, vas a ver qué depara para este video primero que nada diferencias a grandes rasgos en las cuales va a determinar mucho la tarjeta de video que tiene cada una de estas laptops ay, me estoy cagueando con esta de acá primero que nada tenemos por acá una GTX 1650 luego una GTX 1660 Ti y tenemos una RTX 2070 esos son los rasgos generales de estas tres laptops que tenemos pero estas justamente tienen un equilibrio perfecto entre el ser computadoras para videojuegos como computadoras para trabajo ¿por qué tienen este equilibrio perfecto estas tres máquinas? porque justamente las tres contienen procesadores Core i7 así es, no estamos viendo procesadores Core i5, Core i3 y demás con combinaciones entonces aquí vamos empezando a adentrarnos en esto de las especificaciones y dices, ah las tres tienen Core i7 vale, entonces ¿por qué varían tanto el costo? pues bueno, vamos a adentrarnos un poquito más déjenme paso del otro lado de la mesa para empezar justamente a ver más a detalle como les mencioné, todas estas laptops tienen Core i7 justamente el 8750H vamos a ver las especificaciones en cada una de estas tenemos por aquí, Core i7 8750H corriendo a 2.2 GHz ¿ok? luego pasamos a esta otra igual, 8750H a 2.2 GHz y nos vamos con la última en la que también encontramos el Core i7 8750H a 2.2 GHz todas tienen, como se dieron cuenta, también 16 GB de memoria RAM nada más y nada menos pero ahora vamos a ver lo importante que es la tarjeta de video el poder que tienen estas laptops para poder procesar ahí cuestiones gráficas y comenzamos con esta, la primera, la más cara obviamente, RTX 2070 caminando hacia otra laptop vamos a encontrar la 1660 Ti que ahí justamente están viendo y por último tenemos la GTX 1650 ¿vale? estos primeros son los rasgos más importantes de sus especificaciones así que esta justamente va a ser la que denomine cuánto costo tiene este laptop pero vamos a ver, vamos a ver un poquito más general y vamos comenzando con la más cara tenemos por acá justamente la Rider, la 8SF que justamente tenemos de extra que nos dice por aquí 144 Hz eso que significa que el monitor justamente este que tenemos por acá justamente este monitor nos va a dar 144 fotogramas por segundo de reproducción ¿vale? lo que significa que vamos a poder aprovechar perfectamente los videojuegos que obviamente ahorita nos vamos a poner ahí a probar ¿vale? y en rasgos más generales tenemos un monitor de 17.3 pulgadas es más grande que sus dos hermanas que tenemos por acá también esto radica en un poquito otra cosa muy importante es que este monitor es IPS lo que significa que tenemos nosotros un 99% de sRGB bueno, ¿qué significa eso? que ya sé qué vas a decir ¿qué estás diciendo pronto? significa que nosotros tenemos los colores más reales que podemos nosotros mandar a imprimir ¿cómo es esto? de que si nosotros vemos un color aquí rosa, un tipo de rosa porque ya saben que hay como cientos de tipos pero un tipo de color rosa vamos a llevarlo a la impresión y va a salir ese mismo tipo de color rosa a comparación de sus otras dos hermanas que esto, bueno, ahorita vamos a ver también los tipos de paneles que traen que esto es súper importante IPS más 144 Hz tenemos un plus muy muy extra también es una laptop mucho más robusta en general si se dan cuenta tenemos salidas de ventilación de aire un poco más grandes en las cuales se ven similares pero es más robusta en su totalidad por lo mismo del monitor ahora vamos a pasar con su hermana menor que tenemos por acá que cuesta 10 mil menos en la cual vamos a encontrar el monitor de 15.6 pulgadas este es un tipo de panel TN el cual, pues bueno, no se asimila en lo absoluto es un panel mucho más, como podremos decirlo económico, por así llamarlo en el cual, pues bueno, nos entrega buena nitidez nos entrega buena proyección de los videojuegos todo lo que tú quieras jugar pero al final de cuentas no es un panel IPS no te da los colores tan reales como este ya hay que calibrar muchísimo para encontrar todas las similitudes cuando nosotros vayamos a imprimir y tenemos una opción de 120 Hz que esta justamente no es no es de 120 Hz ahí sí me hubiera gustado tenerla justamente en este rango de precio, pero no y por último, nos vamos con esta que tenemos por acá también 17.3 pulgadas la cual justamente es panel IPS yo decía, no como sus otros hermanos porque esta era el TN justamente vi esta pero esta también es panel IPS qué chulada, qué belleza ronda por ahí de los 27 mil pesos tenemos un excelente panel excelente tamaño de pantalla se dan cuenta los biseles son súper delgados miren, acérquense por acá el bisel es súper delgado a comparación de esta y esta es de un costo menor pero bueno, estamos teniendo diferentes tipos de extras en cada una menor poder por acá pero tenemos panel excelente IPS con unos biseles más pequeños y eso me gusta eso me gusta que tengamos extras en cuestiones más económicas porque 27 mil pesos no es nada económica ahora vamos a ver los teclados que saltan a la vista muchísimo los cuales son justamente estos dos en colaboración con la marca SteelSeries tenemos RGB en estos dos completamente para que nosotros podamos disfrutar de la iluminación justamente como nosotros la queramos porque normalmente si trabajamos de noche además se nos pierden las teclas y en este caso que es RGB pues podemos personalizarlo 100% estos dos tienen eso pero este tercero de por acá no tiene esa colaboración con SteelSeries lo que significa que únicamente vamos a tener el color por acá en base rojo ok entonces nos quedan a deber justamente en esta versión que es más económica estamos viendo estos pros estos contras y me gusta me gusta otros extras que encontramos inmediatamente es la disipación en estas dos que son laptops pues más calurosas vamos a encontrar la disipación de Cooler Boost 5 en las dos que les voy a dar una pruebita rápida a ver si cansan escuchar se ponen al 100% los ventiladores bajan hasta 10 grados centígrados tanto del procesador como la tarjeta de video y magnifican el poder de esta computadora a más largo tiempo porque saben que estamos trabajando mucho tiempo con las laptops pues esta va a hacer que se empiece a calentar de más y bajar su rendimiento para proteger sus componentes y justamente en esta tenemos el Cooler Boost 3 es un poquito más esencial un poquito más básico pero que al final de cuentas también trabaja muy bien y no tenemos botón para mandarlo inmediatamente nosotros sino que la misma laptop va a hacer esto y que va a ocasionar que sea un poco más ruidosa porque en cuanto sienta mucha temperatura esta a comparación de sus otras dos hermanas pues va a hacerlo en automático y se va a poner muy ruidosa y esta justamente cuando tal vez tú quieras poner a hacer renders lo pones al 100% yo creo que escuchan perfectamente ¿no? si suena como turbina de avión entonces rasgos generales tenemos todos estos de las laptops ahora si vamos a las pruebitas empezaremos las pruebas con Cinebench R20 en las tres vamos a poner justamente a renderizar voy a intentar ponerlo aquí ponerlo aquí y hacerlo lo más inmediatamente posible para ver obviamente la diferencia aunque justamente este es de procesador por lo tanto tiene que ser igual ¿vale? tiene que ser igual vamos a empezar por estas dos ¡pum! ¡pum! ahí está vamos a empezar y vamos a ver el rendimiento justamente de cada una de estas y vamos a ver qué tanta diferencia hubo ¡uy! ¡venga! 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 esto justamente es como ver pelea de robots ¡venga! ¿a quién le ha puesto más? no, pues a la de acá ¿verdad? pero a lo mejor no a lo mejor no vamos a ver vamos a esperar a ver quién gana ok el primero que terminó fue justamente la del centro me sorprende porque tienen el mismo procesador pero esto va a depender también de cómo esté trabajando el conjunto de componentes y 2,119 puntos 2,478 puntos 2,097 puntos ¡eh! esto también depende mucho que esté corriendo la máquina ¿eh? no crean únicamente que es lo global ¿ok? no que únicamente necesitan poder sino también a ver qué está corriendo y justamente las dejé así así como me las mandaron así como me llegaron ¿ok? para que presten mucha atención en esto y no digan oye pero toque si está trampa por ahí ¿no? tuvo el mayor poder esta al parecer esta es la laptop que más limpia está de las tres entonces pues se llevó la ganancia por mucho 2,478 puntos estas estuvieron muy parejas 2,097 contra 2,119 pero esta se desfasó muchísimo ¿eh? y esto es justamente pues por procesos aunque también está muy llena ¿eh? tiene muchas cosas también preinstaladas y demás entonces me sorprendió mucho me sorprendió mucho que esta diera más rendimiento vamos con otro vamos con otra pruebita vamos a abrir Vray ahora sí vámonos con el Vray ya los tengo listos para empezar a arrancar los tres entonces vamos a iniciar en escalerita bueno de aquí para allá ¿vale? empezamos pum 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 los tres este justamente este software va a probar tanto procesador como tarjeta de video ahí vemos que dice RTX 2070 está probando está palomeado acá uy no está súper pequeñísimo ni lo van a ver 1660T y acá también está muy pequeño 1650 ¿vale? ahí están cada uno de ellos vamos a ver venga venga como pelea de robots ahora sí ya terminó no sé si les espanto cuando hago esto pero bueno ahora sí ya terminó y vamos comenzando por acá vemos que del procesador 7102 ¿vale? tenemos que de la tarjeta de video 265 vamos a llamarlo puntos pero aquí son Key Samples y más Empats vale 8151 le sigue ganando aquella 8151 contra 7102 vean eso sigue ganando un procesador pero justamente aquí se vio el poder 265 puntos contra 179 puntos vean eso qué diferencia ahí se ve el poder bruto de esa GPU y ahora vamos acá justamente 7119 casi como la primera de hecho otra vez poquito más arriba que la más cara que tenemos aquí y 117 justamente de la tarjeta de video aquí sí se ve mucho pero mucho la diferencia ahora que tenemos toda esta diferencia y lo tenemos con pruebas sintéticas así les llamamos pues vamos un poquito al campo vamos a ver cómo se comporta con un videojuego para ver la diferencia de estas tres tarjetas de video y ver su poder en fotogramas por segundo tenemos aquí tenemos aquí las turbinas yendo al 100% porque vamos a probar justamente lo de los fotogramas por segundo y de hecho dejamos el de FPS de Fortnite y creo que no se va a ver mucho pero vamos acercándonos vamos acercándonos por acá y primero que nada todo está configurado así tal cual configure las tres todo completamente en épico vale y tenemos 140 a ver si se alcanza a apreciar a ver oh si ahí se ve perfectamente 140 150 FPS vale se vienen por acá en la segunda vamos a ver justamente los ajustes y es idéntico todo completamente en épico nada diferente 120 fotogramas ok eh listo 120 fotogramas por segundo vale 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 y vamos a ver por acá justamente ah primero la configuración todo completamente en épico al mismo tiempo que los otros dos vean eso que chulada y tenemos 70 FPS ok de esta justamente 70 FPS a esta otra tenemos 50 FPS de diferencia y de esta otra a esta únicamente tenemos 30 FPS de diferencia vale tenemos una diferencia muy marcada entre la más económica y la de rango medio pero de la de rango medio a la más alta no es tanta la diferencia ok de fotogramas 50 contra 20 fotogramas de diferencia de estas dos tenemos un rendimiento muy muy aceptable en el cual pues encontramos que esta es la que más está haciendo trabajo por lo tanto creo yo llegó el momento ahora sí ya con las pruebas el rendimiento las diferencias que tiene de especificaciones y todo esto pues sacar una deducción de cual vale más la pena y ver justamente la diferencia de estas tres déjenme hago detrás justamente detrás de esta laptop para ver eso vaya comparativa nos aventamos tres rangos de precio muy bien escalados en los cuales vamos a sacar una deducción personal obviamente pero quiero que ustedes de una vez la dejen aquí debajo de los comentarios y de una vez se suscriban al canal y activen las notificaciones con la campanita porque se lo merece este canal y este video yo sé que ustedes les aman les aman les interesa y aman las computadoras como yo así que de una vez suscríbanse y activan las notificaciones y ahora sí vamos a sacar justamente esta deducción y vamos a darnos cuenta que tenemos tres modelos bien escalados en costos donde el modelo intermedio fue el que nos sorprendió muchísimo en su escabilidad de rendimiento a comparación de las otras dos tanto el procesador como la tarjeta de video vimos mucha ganancia de esta a esta pero vimos ya muy poca ganancia de esta a esta otra tenemos en esta otra un mejor monitor tenemos un tamaño más grande esta un poco más pequeña entonces se dan cuenta esos altibajos se ponen muy interesantes para nosotros deducir cuál vale más la pena y en qué rango vale más la pena yo sé que allá afuera me van a decir oye pero está tal marca la cual pues da más rendimiento te costando menos y podrías comprarla contra esta yo lo sé justamente queríamos ver la escala de estos tres costos justamente la misma marca para que ustedes diferencien esto ahora son puntos muy importantes saber qué queremos saber qué uso le vamos a dar saber qué programas vamos a utilizar y así vamos a saber si con esta es más que suficiente o necesitamos mejor una de estas o necesitamos irnos a lo más tope es súper importante ahora hablando del ámbito profesional una RTX 2070 como la que tiene este da muchísimo más poder para hacer renders de recorridos virtuales procesador pues es el mismo entonces si tú nomás renderizas con procesador cualquiera de las tres va a ser exactamente lo mismo para ti para tú que eres profesional ok entonces en este caso únicamente si queremos más poder bruto la tarjeta de video pues gastar en esta pero si no si únicamente vamos a renderizar no hay necesidad de escalar a cualquiera de estas con esta es más que suficiente panel IPS todo perfecto para diseño ¿vale? creo que son varios puntos muy importantes a tomar a cuenta no podemos decir esta fue la mejor esta fue la mejor o esta fue la mejor no podemos decirlo porque se vuelve algo complicado pero a mi opinión mejor poder bruto tuvo esta mejor costo beneficio obviamente tenemos esta tener el mismo procesador únicamente menos poder en la tarjeta de video y en el lado de renders y profesional yo me quedaría con esta y obviamente en este lado sería si queríamos estar sobrados con la tarjeta de video queríamos tener mucho más poder en general monitor más grande IPS chala chala como lo mejor de lo mejor entonces me quedaría en estas dos esa es mi opinión personal quiero saber tu opinión justamente en este mismo momento aquí debajo de el video escríbeme tu opinión que piensas de estas tres y pues listo eso es todo de este video pues es el video que estuvo aquí con ustedes y siguenme en mis redes sociales que justamente en instagram estuve mostrándoles todo lo que estaba haciendo todo detrás de cámaras y otras pruebitas les pasé otras pruebitas por ahí en historias pero se lo perdieron porque no me siguen por allá pero ya no se van a volver a perder nada más pues ya me voy nos vemos hasta la siguiente bye bye y aquí el chico de los comerciales antes de que se vayan de ver esta grandísima revisión y comparativa que hizo el señor Proto que ya no soy Proto yo soy el chico de los comerciales para recordarles son un patrocinador URCDK el cual vende licencias a muy bajo costo para que ustedes puedan activar su Windows o su Office de cualquier computadora así es les recomiendo que únicamente compren mediante Paypal de esta manera es inmediata su compra y 100% segura ahora si fueron las recomendaciones del chico de los comerciales y creo yo me voy a poner a jugar un rato ya que Proto ya se fue me dejo por aquí mi hijo pues termina el video el chave que que se ve que tanto entonces yo es momento de disfrutar bye